Rodisor, saluda. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes. Acá de Mocambo, Mocambo. Qué rico plato. Es el Takutaku personal, ¿verdad? Takutaku de pescado, Mocambo. Ah, el de pescado. Es un leche de tigre. Y a ver yo, ¿qué he pedido? He pedido mi arroz con marisco y también mi leche de tigre. Una gordita y una cervecita. Estamos aquí en Mocambo, disfrutando de la gastronomía de Barranca. Pero se ve rico el Takutaku. Está en su punto. Mocambo. 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 Siente el flow.